En el laboratorio de embriología lo que hacemos es intentar que los embriones se desarrollen lo mejor posible. Cuanto mejor se desarrolle un embrión, más posibilidades tiene de implantar y de conseguir el embarazo, que esté lo que se trata al final, de conseguir el embarazo en nuestros pacientes. Sabemos que los embriones son extremadamente sensibles a los cambios que hay en el ambiente. Desde el inicio de la fecundación in vitro se ha hecho mucho esfuerzo en intentar mejorar los incubadores. Los incubadores son como una especie de estufas que intentan asemejar o simular cuáles son las condiciones ambientales que hay en el cuerpo de la mujer. Para ver un poco cuál es la evolución del embrión, había que sacarlos de ese incubador y poder ver lo que había ocurrido. Cada vez que los sacamos, generamos un estrés en esos embriones que va a afectar a su desarrollo. Y esto hace que menos embriones consigan desarrollarse correctamente y que probablemente las tasas de embarazo sean más bajas. Con esta idea surgió el Embryoscope. El Embryoscope es un incubador de los que se llaman sistemas timelapse. Es un incubador que tiene todas esas condiciones adecuadas para que se desarrollen correctamente los embriones y además tiene una cámara. Y esa cámara hace fotos de cada uno de los embriones que están dentro de él en siete planos distintos cada diez minutos. Esto tiene muchas ventajas. No hace falta sacar a los embriones todos los días para poder ver cómo han ido evolucionando. Con lo cual, esas pequeñas disrupciones en el desarrollo que generábamos antes, ya no las vamos a generar. La segunda cosa es que antes teníamos la evolución de los embriones una vez cada 24 horas. Ahora, si están en el Embryoscope, yo puedo ver lo que hace ese embrión todo el tiempo. De tal forma que tengo 24 horas de desarrollo de ese embrión sin ninguna interrupción y eso me aporta muchísima más información. Así que, por una parte, no solo no afectamos a su desarrollo, sino que además tenemos más información y por lo tanto somos capaces nosotros, los embriólogos, de elegir mejor el embrión. Cuando elegimos mejor, embarazamos más. Así que al final esto repercute en un mejor resultado para la pareja.